Amigos que tal como están muy buen día quiero mostrarles en esta ocasión el nuevo hotel que se encuentra en el aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún es el hotel Hilton Garden Inn quiero también decirles que este hotel está muy bien ubicado en el aeropuerto a un lado de la torre de control y los servicios que nos ofrece el hotel son los siguientes les comento que tiene 186 habitaciones tiene restaurantes y dos bares lounge tiene una alberca al aire libre, desayunos disponibles tiene gimnasio abierto las 24 horas y los servicios para familias son los siguientes tienen habitaciones conectadas o contiguas disponibles televisión, amenidades de baño gratuitas plancha y tabla de planchar y cortinas blackout este hotel quiero decirles que es una excelente opción para la gente que llega en las noches al aeropuerto y tienen sus reservas del hotel hasta el otro día en los hoteles de playa exactamente pueden quedarse aquí por una noche y al otro día temprano salir a sus hoteles con su familia y todo sin tener ningún contratiempo aquí pueden ustedes apreciar al lado derecho la terminal 3 de salidas vamos a seguir recorriendo este camino y aquí después del semáforo al lado derecho está la salida acá a Ciudad de Cancún y vamos a continuar hacia el lado izquierdo para las terminales 4 que está hacia el frente como estamos apreciando hacia allá del lado izquierdo como estamos caminando es la terminal 2 y la terminal 3 después de este semáforo del lado izquierdo hay una gasolinera que está en el interior del aeropuerto por si traen algún carro de renta y deban ustedes de llenar el tanque de combustible es una buena opción pararse aquí ahí mismo está una casa de cambio donde pueden cambiar ustedes divisas dólares a pesos mexicanos y viceversa gracias amigos por haberme acompañado en este video que hice con mucho cariño para todos todos se despide ustedes su amigo Jesús Caribe hasta la próxima amigos